... Usualmente, recorremos las calles de Aguascalientes, vemos las casas y pasamos tranquilamente frente a ellas, sin imaginar que detrás de sus fachadas se guardan terribles historias. Esta es una de ellas. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Su rostro nadie lo conoce, mucha gente lo ha visto. Los muertos están vivos. Calle Aquile Cerdán, esquina con Plan de Ayutla. Cuarenta años atrás, una familia vivía sucesos inexplicables. Susurros, ruidos y sombras sobrenaturales invadían su casa. Un día, vieron brotar fuego del piso. Alguien les reveló su significado. Mi padre decidió buscar el tesoro, lo encontramos. Y entonces, una voz tenebrosa, salida de la nada, nos advirtió. Toma el tesoro, pero a cambio, quiero el alma de tu hija. Ellos abandonaron el tesoro. Desde ese día, diariamente, al llegar la medianoche, se aparece frente a nuestra casa, un hombre elegantemente vestido de negro. Su rostro, nadie lo conoce. Mucha gente lo ha visto. Lo llaman el curro. Dicen que es el guardián del tesoro. Dicen que es el guardián del tesoro.